La alcaldía de Cúcuta presentó el proyecto Escuela Taller Calzado. 120 personas fueron formadas con pertinencia, logrando vincular de manera efectiva al 70% de los mismos en el campo laboral. Este piloto de formación es liderado por la alcaldía de Cúcuta, Cooperación Alemana, Guis, la Unión Europea y el Gremio del Sector Calzado de la Ciudad. Aspiramos en forma simultánea que el próximo año podamos multiplicar esos trabajos y llegar de manera más oportuna a comunidades con solicitudes de emprendimiento. Expreso el alcalde de Cúcuta, Jairo Llanes. Nos enseñaron desde un principio a cortar el corte. Una vez cortado nos enseñaron a cómo utilizar las máquinas, nos enseñaron las partes de la máquina. Empezamos a ir agarrando poco a poco la máquina para ir guarneciendo. Y fue una experiencia bonita porque aprendí algo que realmente no sabía y que no esperaba aprender en tan poco tiempo porque fue un periodo de tiempo corto, pero aprendimos lo suficiente. Es interesante porque se habla de vidas, de vidas a veces muy difíciles, que se cambiaron y que se cambiaron para lo mejor. Y de migrantes o retornados o de gente de las comunidades que acogen a venezolanos o venezolanas. La mayoría de nuestra ayuda, que quizás al inicio era más humanitaria, pero ahora la mayoría de nuestra ayuda es precisamente esta ayuda de largo plazo para crear empleos, para crear dinámica económica, más que todo en el contexto de la recuperación de la pandemia. Y entonces sí, seguiremos apoyando esos esfuerzos, en particular los que acabamos de ver. Las escuelas-taller se han convertido con el tiempo en la mejor palanca en la preparación de personas y en la generación de nuevos empleos en nuestra ciudad. Aspiramos que en forma simultánea, el año próximo, que podamos multiplicar en nuevas sedes del Instituto Tecnológico Conectadas por Internet, llegar de una manera mucho más oportuna a tantas necesidades y a tantas solicitudes de emprendimiento que tienen muchas personas en todas nuestras comunas. ¡Gracias!